Hola 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 No lo mires de esa forma y no llores más Que dures lo que dures no te salvarás Tu presión será basada por el filo de este cuchillo Encomendate al infierno desde donde está tu amigo No me digas que tú creías que te estabas burlando de mí Pues no me digas que tú creías que te estabas burlando de mí Asesino soy, y asesino tú me hiciste y yo corro como el viento Y asesino, y asesino, asesino soy Y asesino tú me hiciste y yo corro como el viento Asesino, y asesino